Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, la verdad que bastante ansiosos porque mañana hacemos el ensayo de lo que va a ser el Parlamento Distrital. Es una estancia que se hace en Rosales nada más, otro distrito no la hacen, pero nosotros ya desde el trabajo de Carla Gómez, que estaba antes en la gestión, empezaron a hacer con los inspectores y da muy buenos resultados, ya que se practica con los chicos lo que es dinámica de debate, se pone en juego lo que es el documento escolar, con los ejes planteados. Entonces, la verdad que da buen resultado para que la etapa distrital dé más frutos. ¿Cuántas son las escuelas que van a intervenir en esta preselección? Inscriptos hay 19 instituciones. Este año incluimos al SEC, que tiene también secundaria, así que también representa la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social. Está en el SENS, más las escuelas secundarias, así que 19 en total serían. ¿Usted como coordinadora de todo esto que se va a desarrollar en el día de mañana, ya pudo ver o charlar con los alumnos cuáles son los temas que se presentarían, teniendo en cuenta que recién va a ser una preselección y que lo jugoso por ahí va a estar ya cuando se haga el Parlamento Juvenil? Sí, algunos temas hemos ido charlando con los profesores, lo que más emerge casi siempre es género, y también hay que, aparte de los ejes propuestos que los propone el mismo programa, este año han dado la chance de que en cada distrito emerjan por ahí ejes nuevos. En este año lo que incluimos es embarazo no planificado en la adolescencia, que nos parece, además del trabajo distrital que venimos haciendo con Carla del Área de Juventud, con educación en conjunto, nos parece importantísimo que ese eje esté. Así que lo incorporamos como un eje, digamos, de discusión obligatoria en las escuelas, porque las ideas de los chicos son muy buenas. Entonces creemos que las ideas que ellos nos den para poner en práctica nos va a venir bien justamente para poder abordar esta problemática. Bueno, entonces recordamos mañana, hora y lugar. El Salón de Ate, que aprovecho de agradecerles al sindicato que siempre todos los años colaboran con el préstamo del Salón, Salón de Ate, Urquiza 375, de 9.30 a 11.30. ¿Ya hay fecha para lo que va a ser el Parlamento Juvenil? Sí, la etapa distrital será el 10 de agosto. Provincial, 2 y 3 de octubre. Así que bueno, nos han brindado bastantes cupos desde provincia. Yo creo que tiene que ver con esto de que es muy visible el programa para la ciudad. Así que bueno, muy contentos.